Leyendo la proposición no de ley del Partido Popular, por un lado, por supuesto que estábamos de acuerdo con lo que se proponía, que es al fin y al cabo trabajar por la mejora de la tasa de idoneidad, pero luego, una vez se iba a las propuestas concretas, la sensación que daba era de que parece que ustedes confunden lo que puede ser un síntoma, lo que puede ser una consecuencia con lo que es el problema en sí. Sí, porque desde nuestro grupo consideramos que la cuestión no es hablar única y exclusivamente de manera aislada de la tasa de idoneidad, como si fuera un problema aislado, un objetivo en sí misma, sino de lo que hay que hablar es de que el alumnado, y con esto tenemos que hablar de todo el alumnado, sean cuáles sean sus necesidades educativas, alcance los objetivos y el éxito escolar. Ahí está lo importante y lo demás solo son consecuencias de cómo se trabaje esto que es previo. Y es que creemos que para resolver este problema lo que hay que hacer es poner recursos específicos, que no basta con hablar de manera aislada y ambiguamente de la tasa de idoneidad. Para abordar esta cuestión hay que garantizar la equidad y la inclusión en todos los ámbitos, ya sean profesionales, materiales, metodológicos, etcétera. Y, claro, viniendo del partido que apoya al Gobierno, el Partido Popular, que no solo no ha puesto en marcha todos estos recursos en sus años de Gobierno, sino que además ha desmantelado a los que había antes de que llegaran, pues resulta casi irónico leer su propuesta. Yo les preguntaría cómo pensaban llevar a cabo lo que dicen que quieren llevar a cabo con 22.500 profesionales menos o con 9.000 millones de euros en recortes, como lo harían, como proponen en su autoenmienda, en el seno de un pacto que se ha demostrado que pretendían utilizar para blanquear una ley que además es segregadora, como es la LOMCE, y sin asumir compromisos presupuestarios. En cualquier caso, nos alegramos de que hayan aceptado la enmienda, porque tal y como estaba su propuesta no podíamos votar a favor, no solo porque el contenido fuera completamente abstracto, sino porque además resultaba engañoso. Si no se aborda con qué medios se van a garantizar una serie de medidas, pues en realidad no se está proponiendo absolutamente nada. Yo sí que les pediría para próximas propuestas que por favor tengan un poco más de respeto por los y las docentes, por el alumnado y por sus familias, y que aborden esto con seriedad, pero sobre todo con recursos. Gracias.